Bien, hoy traigo 6 unidades de una especie de Jurassic World, de una edición ilimitada 50 aniversario Y son Kinder Joy, ¿vale? Que son diferentes a los normales Pues bien, vamos a abrirlo Y vamos a ver qué es lo que trae Pone 100% O sea que todas las sorpresas van a ser dinosaurios Y aquí se puede ver Se puede ver No sé si se puede ver que cada... es un Kinder Joy La sorpresa está dentro Y cada huevo tiene un dibujo diferente Y aquí se puede apreciar que cada uno es diferente Y nada, pues vamos a empezar abriendo uno A ver cuál Venga, vamos a empezar por este Solo decir que aquí es donde está el alimento Y aquí es donde viene la sorpresa, ¿vale? Aquí te viene como un pack Con una tarjeta Que al abrirla es como para poner el dinosaurio que te ha tocado Y este es el dinosaurio que me ha tocado Me ha tocado el dinosaurio Rex Que es justamente el que venía en el huevo Y aquí te vienen todos los que vienen Se encaja ahí el hueso Y luego se pone aquí Y luego se pone aquí de otra parte Y ya está Ya tendríamos el dinosaurio Venga, voy a coger este No toca dormir No toca dormir Moa Mosasaurus a ver vamos a coger otro tío, no es algo rex y mosasaurus ah, lo mismo he tocado dos veces a ver, vamos a coger ahora venga este mismo este apotosaurus y aquí te voy explicando también lo que come el animal vale mete aquí el esqueleto y se cierra voy a abrir este estergosaurus y ya el último huevo, a ver que toca Apatosaurus Apatosaurus y aquí está a mí el que más me ha gustado es este que viene dos veces también este también azul me ha gustado y tiene el usuario Rex me han gustado todo, lo que no me ha gustado es que se hayan repetido estos dos y estos dos por lo demás pues nada eso es todo y espero que si os gusta el mundo de los dinosaurios os gusta a vosotros pues nada esto es todo abro un kinder para que veáis como es veis que tiene esto de caca y esto blanco y la bola vamos a pasar y Gracias.